La masculinización facial sin cirugía es el tratamiento ideal para aquellos chicos que no están satisfechos con sus rasgos faciales y quieren potenciar toda la masculinidad en los mismos. El objetivo es alcanzar los ideales del rostro masculino sin perder nunca la naturalidad en el paciente. Los ángulos mandibulares definidos y bien estructurados están asociados a belleza en el rostro del hombre. Hoy en día, la masculinización facial es uno de los procedimientos estéticos más demandados entre los chicos que se sienten insatisfechos con su rostro. Gracias a la medicina estética, podemos devolver o aportar al rostro un ángulo masculino en forma de triángulo, mejorar el contorno y forma de la cara de los hombres. El resultado será un rostro más masculino. Y con menos arrugas. ¿Y tú? ¿Estás satisfecho con tus rasgos faciales? ¿Te practicarías este tratamiento? ¿Qué tal Armando? ¿Te gusta? La verdad me encanta, estoy fascinado con el resultado de la doctora Estefan y la verdad es una profesional. Y pues vean, mi mentón se ve mucho más marcado, mi mandíbula y mi nariz un poco más respingado. ¿Cuánto tiempo tardaron en hacerte este tratamiento? No más de una hora. Puedo decir que 40 minutos. Sí, ¿y te dolió? Nada. El resultado es espectacular e instantáneo, sin dolor en absoluto. Vale, maravilloso Armando. Estamos muy contentos de que hayas tenido los resultados que estabas esperando. Te volveremos a tener de visita entonces en DH, ¿verdad? Estoy seguro. Muy bien, estaremos encantados de recibirte. Muchas gracias. Te esperamos.